Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque ahora cualquiera puede tener al sucesor del McLaren F1 en una detallada miniatura a escala 1.8 y bueno, como toda obra de la marca Amalgam será una joya miniatura replicada hasta el más mínimo detalle y su valor, como uno imaginaría, no será ni mucho menos asequible bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el Gordon Murray Automotive T50 hace el sueño materializado de hacer un sucesor del grandioso McLaren F1 uno de los mejores coches deportivos de la historia con el que cada uno creció como yo por ejemplo bueno, un coche hecho por el mismo padre de la máquina original bajo su nueva marca automotriz y se transformó ya para comenzar en uno de los coches más costosos y exclusivos del mundo que cuesta tan solo 2,6 millones de euros cada ejemplar y bueno, esto lo hace especialmente difícil de conseguir para la mayoría de las personas aunque a partir de ahora pueden comprar uno por un precio algo menor gracias a la réplica a escala 1.8 que los de la marca Amalgam Collection preparó del GMA T50 que como el resto de obras de esta empresa es una auténtica pieza de artesanía e ingeniería de precisión que replica hasta el más mínimo detalle del coche original y bueno como otras réplicas, como otras maquetas de Amalgam este modelo a escala 1.8 está hecho a partir de datos CAD procedentes de la mismísima Gordon Murray Automotive para elaborar la recreación más fiel posible bueno, en total se necesitaron más de 3.500 horas de trabajo para incluso reproducir materiales como su fibra de carbono, caucho moldeado y metal y crear tan solo 1.093 piezas por kit cuyo montaje necesita alrededor de 350 horas por cada modelo y bueno, el resultado como se puede ver es espectacular incluyendo su profulsor tipo V12 marca Cosgur de 3.9 litros específico de este coche replicado con fidelidad y por supuesto la famosa turbina posterior que crea el efecto suelo de este coche y bueno, la apuesta por la exclusividad de Amalgam es tal que esta entidad ofrece incluso personalizar cada modelo a gusto de su futuro dueño incluyendo una matrícula personalizada y por supuesto colores y acabados y bonos para los más conformistas también existen unos 199 ejemplares que replican el coche que apareció en el debut con acabados en color magnesium silver con pinzas de freno en color dorado bueno, en ninguno de los casos se está hablando del precio concreto aunque como otro modelo de Amalgam se habla de un precio vertiginoso incluso para una réplica a su tamaño capaz de rivalizar con algunos coches de verdad y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao